El ASE Internacional hasta Las Vegas, Nevada, con Pablo Castro, qué gusto saludarte en esta última semana del veinte veintiuno, Pablo. Muy buenas tardes, mi querido juez, saludos afectuosos, así es, la última semana del año dos mil veintiuno, y pues ya estamos a prácticamente, ¿No? Por cerrar el año, e iniciar un nuevo año más, dos mil veintidós, y obviamente, la gente, miles de personas comienzan a llegar a Las Vegas, Nevada, porque, ¿Adivina qué? Las Vegas, Nevada, así como Nueva York, se ha convertido en uno de los escaparates preferidos para los turistas llegar a la capital mundial del entretenimiento, la ciudad de las luces, y poder despedir el año viejo, y recibir el nuevo, mi querido juez, ¿Cómo ves? Sí, ya es una una tradición importante, oye, ¿No les pegó cancelación de vuelos? Porque sabemos que ya van más de cinco mil cancelados, eh, vuelos domésticos al interior de los de Estados Unidos. Efectivamente, se encontró, se entrecortaba un poquito, pero ya te escucho otra vez, efectivamente, en cuanto a algunas rutas que llegan a Las Vegas, Nevada, sí hubo también algunas cancelaciones, afectó a a varios turistas que se dirigían a Las Vegas, Nevada, finalmente, se ha normalizado en cuanto a las rutas a Las Vegas, y parece que que ahorita no haya sido algún contratiempo, no hay cancelaciones de hoteles, todo está normal, y lo que es la gran hotelía, los grandes casinos, el entretenimiento de Las Vegas, realiza los preparativos también, y hay que recordar que cada año, algunos de los casinos, pues ellos, eh, realizan la quema de juegos pirotécnicos, y algo, un espectáculo muy bonito, ¿No? Con la quema de los pirotécnicos, porque en las azoteas del hotel, por ejemplo, un Cesar's Palace, o un hotel Pelayo, o un hotel de Hollywood, o el Anchor, o el Wynn, eh, ya, incluso también los del centro, como el Plaza, como el Golden Gate, y varios de los casinos, el Main, o no quedarse atrás, ya están ahorita con los preparativos finales para poder instalar estos juegos pirotécnicos enormes que duran aproximadamente diez minutos, siete minutos, y que pues es un gran espectáculo, que le da vida, que muchísima gente a eso va, para esos juegos artificiales, y que aparte, las autoridades cierran, la, es la única vez al año, el treinta y uno, desde las cuatro, cinco de la tarde, hasta las cinco de la mañana del día primero, está cerrada la avenida principal, conocida como el strip, este famoso strip, que lleva por nombre Las Vegas Boulevard, es donde se concentran miles de turistas, de todo el mundo, para poder estar presente ahí en la ciudad de las luces, darse el abrazo, echarse confeti, bailar, disfrutar, tomarse la famosa champaña, y pues decir, viva Las Vegas en este dos mil veintidós, y pues ya, grupos de los noventas, de los ochentas, de esos grupos famosos, pues van a estar amenizando en algunas de las calles de ahí de Las Vegas, Nevada, por ejemplo, en el centro, que es conocido como el Fremont, con ese techo enorme artificial, que abarca cinco cuadras, ya están con el escenario listo, para que puedan recibir a esos grupos musicales, tan bonitos, que los años ochentas, ¿verdad?, que British People, y que Air Supply, y de esos que nos hicieron bailar en aquella época, regresan a Las Vegas, para sumarse a los festejos del fin de año, mi querido Joel. No, pues sí, sin lugar a dudas, muchísima gente, y también de aquí, sobre todo de México, también que se va para allá, a pasarla muy bien, y otros más también, que sigue todavía ese asunto de que van muchos a casarse ahí de a Las Vegas. Sí, claro, porque también Las Vegas, Nevada, es no solamente la capital mundial del entretenimiento, también es conocida como la capital mundial de las bodas, porque es muy fácil casarse allá en la ciudad de los casinos, y llega mucha gente, principalmente el 14 de febrero, ya de los enamorados, que se celebran bodas masivas en distintos casinos, y que se celebran un evento muy bonito, muy colorido, y pues allá precisamente fue a casarse Elvis Presley, con Ana María Presley, allá por los años 60, 70, principios de los 70, que hizo una boda muy bonita, en Las Vegas, Nevada, y que por ahí, por cierto, yo tengo una copia, una copia certificada, matrimonio de Elvis Presley, con un recibo certificado de los costos de toda la boda, que incluía el avión, que atiende más o menos a 5 mil dólares, el costo en aquellos años, de lo que pagó Elvis Presley para realizar ese gran testigo cuando se casó en Las Vegas, Nevada, y fue de ahí, verdad, que él puso la muestra de Elvis Presley, y que con el tiempo fueron llegando otras celebridades, no solamente estadounidenses, sino figuras latinas que iban a Las Vegas para casarse, y también los turistas, y pues que han convertido también en Las Vegas, su ciudad favorita para casarse, porque aparte no son muchos trámites los que tienes que realizar, solamente vas a una oficina, haces el pago, te dan tu licencia, y la hora de casarse, y también yo he conocido casos de personas que en la mañana se casan, y en la noche ya se están divorciando, harían esos casos, porque la facilidad también, pues, claro, da rica, pero a mí me ha tocado ser testigo de estar en el matrimonio en la mañana, en la boda, y ya después recibo la llamada, también que estés allí como testigo en el divorcio, digo, ¡ah, caramba, que el mundo está loco! No, pues sí, este, matrimonio por unas horas. Bien, ¿qué vas a cenar, Pablo? Pues vamos a ir a disfrutar los clásicos romeritos, a lo mejor alguna chuleta ahumada, algún pedacito de pavo, alguna ensaladita, y pues yo no tomo alcohol, pero sí voy a tomarme mi jugo de manzana, o mi jugo de naranja, o algún tehuacán con el moncito, y pues va a ser el postre, va a ser un plan bien sabroso, casero, que pues vamos a disfrutar en esa noche tan especial, pues que uno prácticamente se amanece, y ya tuve la plática con el sheriff de Las Vegas, nuestro buen amigo Joe Lombardo, hace unas dos o tres semanas, cuando también, perdón, estaba en los preparativos para convocar a más de cinco mil policías de Las Vegas, Nevada, que van a estar participando en estos operativos de seguridad para ofrecer lo mejor a los turistas que lleguen, en lo que te comenté, en esta tierra de la avenida principal, pues te imaginas, ¿verdad?, el desorden que a veces suele suceder, así es de que casi cinco mil policías van a estar participando, nadie va a descansar, todos los policías de Las Vegas, Nevada, se suspenden vacaciones, se suspenden vías libres, van a hacer turnos de prácticamente a dieciséis horas, a la policía de Las Vegas, y pues ahí va a estar toda la corporación a pendiente para brindar toda la seguridad a los turistas, y pues que sea un año nuevo con saldo blanco, que no haya personas lastimadas, en fin, pues ese es el objetivo de la policía de Las Vegas, proteger y servir, como es el lema, y que el comandante, el cheiro, Joe Lombardo, actual candidato a gobernador del estado de Nevada, Joe Lombardo pues está al pendiente, incluso está, ya me comentó, que va a realizar, va a encabezar los operativos desde las cinco de la tarde, recorriendo distintos puntos de la ciudad de Las Vegas, helicópteros estarán también sobrevolando el espacio aéreo, para asegurarse que no hay ningún acertado, que no hay ningún desorden, y que van a estar al pendiente para cuidar a la ciudadanía, a los residentes de Las Vegas, a los turistas, y pues toda la gente que va de paso. Así va a estar Las Vegas. Muy bien, Pablo, pues que tengas una extraordinaria cena y festejo de cierre de año, y mucho mejor, el entrante, Claudia, también te quiere mandar un mensajito. Así es, un abrazo muy bueno, gracias a Pablo, y que sea un año lleno de prosperidad, salud y mucha salud. Igualmente, Claudia, te mando un fuerte abrazo, felicitaciones a los dos por ese incansable trabajo de trescientos sesenta y cinco días que llevan a cabo prácticamente, ¿verdad?, desde enero a diciembre. Muchas felicitaciones también para la familia, ¿verdad?, desde el jerarca del señor Milet, Vivien Cahui, a sus hijas, a su hijo Raúl, todo el equipo que forma parte de la familia Super Esferio Milet, que pues todos la pasen muy bien, feliz. Dice que pues el dos mil veintidós lo reciba con mucha salud, con armonía, con muchísimo éxito y bastante prosperidad para todos. Muchas gracias, fuerte abrazo, y nos escuchamos pronto. Así es, primeramente Dios, y estamos escuchándonos en los próximos días. Que la paz es muy bonito, ¿eh? Muchas gracias, Pablo Castro, desde Las Vegas, Nevada.